Llego de una prima hermana, que tiene 40 años, que ya nunca lo ha probado Se queda pa' beso y estando, haciendo que oiga primo De mi casadito hermano, que yo le pido un besando Lo que haga es comer el gusano, que se lo coma el cristiano ¡Hay que dalo, hay que dalo! ¡Hay que dalo! Lo que haga es comer el gusano, que se lo coma el cristiano ¡Hay que dalo, hay que dalo! ¡Hay que dalo! Una parranda muy buena, que desea muchas muchachas Que me de borracha, que me de borracha ¡Hay que dalo, hay que dalo! ¡Viva! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Hombre, hombre, no es bueno Mujer como perra sin rimar Tiene mucho más abroso Cuando uno le da, ¡luy! Lo que haga es comer el gusano Que se lo coma el cristiano ¡Hay que dalo, hay que dalo! ¡Hay que dalo! Hablando yo con mi prima Que se lo coma el cristiano ¡Hay que dalo, hay que dalo! A todita las mujeres Un consejo yo les doy No sé qué para mañana Más bien repartan los culinos Que ha de comer el gusano Que se lo coma el cristiano ¡Hay que dalo, hay que dalo! ¡Hay que dalo! ¡Eso, Luis! ¡Qué rico! Con esta ya me despido Hacer el amor no es malo Para pasarlo sabroso ¡Hay que meter, Luisa! ¡Uy! Lo que haga es comer el gusano Que se lo coma el cristiano ¡Hay que dalo, hay que dalo! ¡Hay que dalo! ¡Hay que dalo, mamacita! ¡Ay, ay, ay!